Espere por Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano. La interesante entrevista que sostendremos en Cita Cultural, Encuentro con el Arte y la Cultura, con el maestro Darío Estrella. Estará acompañándonos también Grisel Estrella, su hija, desde los estudios de Tele Santo Domingo. Cita Cultural, Encuentro con el Arte y la Cultura, a nombre de Banreservas, el banco de todos los dominicanos.